La Coordinación de Prevención del Delito del Municipio de Paseo del Grande a fin de impulsar que las nuevas generaciones lleven una vida saludable alejado de aspectos negativos que pueden afectar su futuro, el personal de prevención continúa visitando instituciones educativas generando cercanía con los jóvenes. En esta ocasión se estuvo trabajando con 139 alumnos de la Primaria Benito Juárez de Rancho Nuevo con los que de manera simultánea se abordaron los temas de cultura, de la legalidad y estilos de vida saludable. Utilizando diversas estrategias didácticas como la proyección de videos e incluso pláticas con ejemplos, se buscó que los alumnos tomaran conciencia de que a su corta edad pueden ser parte de un juicio y por ende tener alguna responsabilidad legal al cometer alguna falta administrativa o delito. Asimismo, se buscó darles opciones que permitan llevar una vida positiva alejada de los vicios que a la larga pueden afectar su vida en el terreno personal, familiar, laboral y social. Con imágenes de Alexis Sánchez e información de Luis García. Para Vianoticias, Claudia Padilla.